El próximo 13 de febrero estaremos en la Escuela de Ciudadanía Abierta de Victoria Gasteiz en las Jornadas de Participación Ciudadana. Hablaremos de desinformación, de cómo te afecta y de qué es lo que puedes hacer para luchar con ella. Y también hablaremos de cómo hacer política desde la ciudadanía, cómo puedes transformar la sociedad sin participar en gobiernos o sin los partidos políticos. Recuerda, próximo día 13 de febrero, no faltéis. Agur.